Chayanne contagia de lema No Hay Imposibles al empresario Jorge Vergara, quien anunció que el show del ícono puertorriqueño será parte del evento anual extravaganza en el que han actuado Mariah Carey, Shakira y Ricky Martin. La noticia la dio conocer el mismo empresario a través de su página social, confirmando que Chayanne se presentará el 5 de febrero. El cantante puertorriqueño, quien recientemente prestó su voz para el filme animado Enredados, reanudará el tour de No Hay Imposibles 2011 en el Auditorio Nacional. Las fechas programadas son el 21, 22, 25 y 26 de enero. Posteriormente cantará en el evento privado en Guadalajara, Jalisco, para continuar con el tour por Chile en febrero, ya que Chayanne será parte del Festival de Viña del Mar. Actualmente, Elmer Figueroa Arce, nombre real del cantante, se encuentra en Puerto Rico junto a su familia disfrutando de las fiestas decembrinas. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.